Ahí tenemos a Salvador, el propietario de Hotel Eco Salvador aquí en la zona del Parque Nacional de Peneda Agueres, en Portugal. Nos tiene preparado una chimenea para darnos calor. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Está todo bien, está todo muy bien. Estamos aquí pasando un ratito, falta por bacalhau, por bacalhau aquí en la... Falta por bacalhau. Por bacalhau aquí en la braza. Vamos por bacalhau de molho.